Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, dijo que se van a establecer 55.000 huertos, entregando 2.2 millones de plántulas, así como 1.000 estanques artesanales para fortalecer a 10.000 familias en la implementación de producción y consumo de productos acuícolas. Garantizar el abastecimiento y el alimento de la familia nicaragüense, el gran impacto que tiene esto en la seguridad alimentaria del país. Lo que hemos observado es que el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio implementa y gestiona la estrategia de promoción y seguimiento de la agricultura familiar. que nos referimos, está enfocado en lograr el incremento de la producción agropecuaria que garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la familia a nivel nacional. dado que el 80, más del 80% de la producción agropecuaria por la familia nicaragüense, está en manos exactamente de los pequeños y medianos productores. Se van a establecer 55.000 huertos en la segunda línea estratégica, 55.000 huertos entregando 2.2 millones, o sea 2.200.000 plántulas. Se van a establecer 100.000 estanques, va a fortalecer a 10.000 familias para incrementar la producción y consumo de productos acuícolas, es decir, transferir recursos, transferir capacidades en el tema de la producción acuícola, para aumentar peces, pescados, alimento importante y además fortalecer los huertos familiares, 55.000 huertos familiares. Organizar 306 bancos comunitarios de semillas como acción estratégica para obtener semillas, material vegetativo y calidad a menor costo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.